¡Hola chicos! Y bienvenidos de vuelta a mi canal. No sé ni cómo me siento diciendo esta frase porque tengo muchos meses desaparecida de YouTube y bueno, vamos a ver si poco a poco vamos volviendo. Pero la verdad es que he estado como un poquito desanimada, he estado enfocada en otros proyectos y no le estaba dedicando el tiempo a esta plataforma, pero yo sé que a muchos de ustedes les gustan los videitos por aquí. Así que vamos a volver poco a poco trayendo mucho contenido de calidad para todos ustedes. El video de hoy decidí grabarlo porque recibo muchas preguntas sobre mis bases de maquillaje. Como ustedes saben y para las que no, mi tipo de piel es grasa. Aunque si les digo la verdad, creo que el hecho de que estoy cambiando mi rutina de cuidado para la piel hace que mi piel dure un poco más sin ser grasosa, pero de igual manera si no uso unas bases que les voy a compartir en estos momentos, mi piel puede ponerse como un pastelito o una empanada frita. Por esa razón decidí seleccionar mis 5 bases de maquillaje favoritas y les voy a ir compartiendo el porqué. También creo que es importante mencionarles que cuando uno va creciendo, cuando uno va evolucionando en el mundo del maquillaje o simplemente contigo misma, pues tus preferencias van cambiando no solo con los productos que utilizas, sino también los acabados. Es por esa razón que ya no me gusta utilizar bases que mi piel quede demasiado mate. Si me sigues de hace mucho, probablemente puedas ver algún video en el que te diga que me gusta sentir que la base está demasiado fija, sentirla muy muy tensa en la piel, pero la verdad es que ahora no, uno nunca puede decir de esta agua no beberé, porque los gustos cambian, las tendencias cambian y para eso venimos al mundo, para divertirnos y adaptarnos. Ya aclarando ese punto, les voy a ir mostrando cuáles son esas bases que me gustan, el acabado que da y el porqué me gusta. También quiero aclararles que el orden de las bases no tiene nada que ver con mi preferencia, la verdad es que me gustan todas por distintas razones. Me gusta también combinarlas, es importante también que tengan en cuenta eso. Atrévanse a combinar bases, atrévanse a combinar acabados, tonos y van a ver que van a conseguir la textura ideal para su piel. La base número uno que les voy a compartir es esta de la marca Lamcon y esta base me encantó. La probé porque hice una campaña con ellos hace varios meses o mejor dicho yo creo que ya hace varios años y este es el segundo jarrito que compro porque el acabado es espectacular. Esta base tiene protector solar lo cual indica que no deberíamos utilizarla de noche o si vamos a estar expuestas a fotografías con flash porque el protector solar que viene dentro de las bases puede hacer que rebote la luz y nos veamos como Gaspar. Esta base promete durar más de 24 horas y que no se transfiere. Ok, si tienes la piel extremadamente seca probablemente no se te transfiera ni un poquito, pero si eres como yo que tu piel es un poco más húmeda, para hablarlo con otros términos, puede que sí se transfiera. Algo que tienen que tener en cuenta sin importar qué base de maquillaje estén utilizando es no tocarse la cara, no se apoyen en el rostro, no se rasquen la cara. Si de repente tienes comezón en alguna parte de tu rostro dale toquecitos y ráscate de esa manera o si estás un poquito grasosa puedes andar con tu esponjita y retocar un poquito o con una brocha dando toquecitos, pero nunca arrastre. Esa es una de las razones principales por las que yo siento que a mí me dura mucho el maquillaje porque estoy bastante pendiente de no tocarme el rostro. De esta base de Lancome yo utilizo el tono 300 y yo les voy a mostrar, o sea, esto está vacío. No sé si lo notan, pero miren que está vacía. O sea, tan vacía está que le quité el tubito, que enfoque, que enfoque, le quité el tubito que trae para poder meter una brocha y no he botado este empaque para acordarme de volver a comprarla porque me encanta. Luego tenemos esta base de maquillaje de la marca Laura Mercier que también me encantó. Me parece que el acabado es bastante similar a la de Lancome, pero creo, me atrevería a decir que la de Laura Mercier es un poquito más pigmentada. Es decir, que tiene una cobertura un poquito más arriba, casi imperceptible. Quizás ustedes no se den cuenta, una que te tiene las mañas con las bases puede que sí se den cuenta, pero esta de verdad que también es espectacular. Ahí pueden ver también en el tarrito que se empieza a ver que me gusta mucho y que se está acabando. Esta base dice que también es de larga duración, es flawless y el tono que yo utilizo es el 3N1. Como les digo, estas bases no son súper mates, si eres de piel demasiado grasosa, pruébalas a ver si te gusta ese acabado, pero es más o menos como ven aquí, que tengo luminosidad en toda mi piel, no necesariamente donde está el iluminador, sino que toda la piel se ve bastante jugosa, lo cual me gusta porque también nos hace lucir más jóvenes. En el maquillaje de hoy estuve utilizando esta base de la marca Too Faced que me encanta. De hecho, tengo un video en mi canal hace poco, creo que fue de hecho de los últimos videos que publiqué, y es donde comparo esta base que es la mate con la original, que yo les dije ahí que en verdad el acabado es muy parecido, y la verdad es que sí, es bastante similar, así que pueden comprarse cualquiera de las dos. Y también les va a dar este efecto que les estoy comentando, un efecto luminoso a la piel, sin que sea luminosa la base. No quiero que se confundan, porque cuando somos de piel grasa no deberíamos utilizar bases que se llamen así, luminosas. ¿Por qué? Porque ese efecto ya nos los va a dar nuestra piel naturalmente. Y el tono que utilizo de la Born This Way es el Light Beige, a pesar de que ahora estoy un poquito bronceada, estos tonos me van bastante bien con mi color de piel. Ahora bien, les voy a dar dos opciones de base que normalmente yo las combino con otras porque son demasiado mate. Al menos que quiera una base que de verdad cubra muchísimo, que quiero que sentirme así bastante, bastante maquillada, que como les digo, ha cambiado mi estilo, no me culpen, espero que ustedes también hayan evolucionado en el maquillaje. Y voy a comenzar con esta de la marca NARS. Y esta base se llama Soft Mate, pero realmente es bien mate. Y cuando las bases son muy mates, también suelen ser bastante pesadas. Entonces yo les recomiendo que si a ustedes les gusta este tipo de base, la pueden comprar, pero cuando quieran un acabado más natural, la combinen con una BB Cream o una CC Cream, o con alguna base que tengan que sea mucho más ligera. El tono que yo utilizo es más oscuro, es decir, hoy en día con este color de piel no lo podría utilizar sola porque sería muy oscuro. Y es el Medium 3.5. Ahora bien, si ustedes quieren altísima cobertura y estar súper mate por toda la eternidad, esta es la base que tienen que utilizar. Es de la marca UF. Ustedes saben que a mí me encanta UF. Y esta la uso mucho mezclada con otras bases más ligeras. Eso se lo podemos dejar para otro video que si les interesa, comentenlo abajo, de unas bases que sean más ligeras. Pero esta verdad que es impresionante cómo cubre. Tomas una gotita y vas a pensar que no va a cubrir tanto porque normalmente las bases que son de alta cobertura y mate son muy espesas. Esta, por lo contrario, es súper líquida. Yo no le tenía fe, quizás algunas ya han escuchado eso de mí porque se los he comentado. La primera vez que la probé yo dije, uy, está muy líquida. Esto no va a cubrir. O sea, la cobertura es absurdamente mágica. Cubre demasiado y se seca mate. Así que necesitas utilizar poca cantidad y distribuirla rápidamente en tu rostro para tener una piel de porcelana y que dure mucho tiempo mate. El tono que utilizo es Almond y esta base dice que es oil free, también habla de que es mate y tiene ácido y alurónico. De todas maneras, no se preocupen porque cada una de ellas va a estar abajito en la cajita de información con el link directo para que puedan comprarla con un solo clic. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Aquí les compartí mis 5 bases de alta cobertura mate del momento. Si te gustó este video, ya sabes lo que tienes que hacer. Regalarme una manito arriba, suscríbete al canal si aún no lo has hecho para que te vuelvas parte de esta familia que crece día a día gracias a ti. Estoy demasiado contenta de volver a decir esa frase que tenía más de 5 meses que no decía. Creo que vuelvo a YouTube. Lo extrañaba. Lo extrañaba y no lo sabía hasta este instante. Ya saben lo que tienen que hacer. Regalarme una manito arriba. Les mando un beso gigantesco. Y comenten abajo que video quieren ver en el canal porque acuérdense que este espacio es para ti. Las quiero muchísimo y nos vemos en la próxima oportunidad. Bye.